Hotel Villa Antigua y es el hogar donde están recibiendo y atendiendo a muchos venezolanos, se llama el hogar Amigos del Prójimo, que desde el 29 de octubre del 2008 llegan aquí muchos y muchos venezolanos como ya podemos estar enfocando, estamos al interior del hogar Amigos del Prójimo y mira como van llegando las familias venezolanas, el drama venezolano que se sigue evidenciando después de tres años de que el presidente Nicolás Maduro cerrara los puentes internacionales, pues hoy es de enero, como ustedes ya lo saben, hoy se posesiona nuevamente el presidente venezolano Nicolás Maduro e íbamos rumbo al puente internacional para recoger testimonios de los venezolanos y seguir hablando con ellos y nos encontramos aquí en este hogar y vimos una linda historia porque este hogar está dirigido por la comunidad menonita cristiana de Estados Unidos y estamos acá y estamos en vivo con don Richard Oldbridge, él es uno de los pastores de la comunidad bienvenido don Richard, welcome, bienvenido y como nació esta linda idea de apoyar a los venezolanos en esta tragedia humanitaria que vive en Venezuela llegaron aquí a la puente para ver si pudimos llevar la lectura adentro a Venezuela pero dimos cuenta que eso tal vez no conviene, entonces nació la idea de darles la comida aquí cerca de la frontera como, usted ya funciona en diferentes partes del mundo, como deciden llegar a Colombia tenemos tres iglesias aquí en Colombia, entonces un hermano que vive aquí en Colombia en Tavio cerca de Bogotá él es quien inició esta obra, él tenía interés en hacer algo para los refugianos de los venezolanos personalmente y para toda la comunidad, ¿cómo les ha impactado el drama, de las historias, de la pesadilla que están viviendo esas personas? encontramos que las personas, los refugianos venezolanos que entran aquí son demasiado agradecidos por lo que estamos haciendo aquí ¿agradecidos o desagradecidos? agradecidos ah ok, le entendí mal agradecidos, entonces eso nos anima, seguir en la obra ayer uno de los pastores, ahorita uno de los pastores también nos comentaba que ayer precisamente, ayer 9 de enero tuvieron una cifra récord de asistencia a los venezolanos si, unas 830 y resto de personas entraron aquí para comer en el desayuno y también en el almuerzo y les alcanzó para todos sí, alcanzó el alimento para todos, gracias a Dios ¿cómo llegan los recursos? ¿de dónde llegan los recursos, pastor? los recursos llegan de nuestras iglesias en los Estados Unidos nosotros no aceptamos beneficios del Estado porque nuestras iglesias practican una separación completa del Estado Civil y la Iglesia Cristiana entonces, todos los recursos voluntarios son provistos por nuestras iglesias en los Estados Unidos ofrendas voluntarias ¿y piensan continuar aquí en Norte de Santander? sí, mientras que Dios nos provea con los fondos seguimos trabajando aquí, si Dios quiere usted nos dijo ahorita que antes de que lleguen los migrantes aquí a probar un bocado primero está el alimento espiritual sí, nosotros le entramos aquí a un grupo de 75 personas sentados en unos bancos bajo los árboles entonces yo como pastor les predico un mensaje de 10 a 15 minutos a cada grupo antes que entren para comer y los venezolanos son muy abiertos para la verdad y son muy agradecidos también por la comida espiritual que reciben pastor Richard Olbich, muchísimas gracias vamos a recoger historias, hablaremos con el defensor del pueblo y también con las monjas, ¿se les llama monjas? ¿monjas? no, ellos no son monjas porque no somos católicos son cristianos, usen el velo porque la Biblia lo enseña muchas gracias, ok, corrijo no son monjas, ellos no son católicos entonces aquí están los lavatorios de esta comunidad 9 de la mañana, 57 minutos en vivo y directo aquí están nuestros compañeros también de opinión con quienes estuvimos ayer precisamente cubriendo el tema del video del templo histórico donde fueron recibidos, muy mal recibidos pero estamos acá donde nos han recibido totalmente diferentes venga, queremos hablar con algunos de ellos buenos días, muchachos buenos días, mucho gusto, ¿cómo te llamas? y ahí soy bienvenido a esta transmisión en vivo y directo de TVCúcuta.com estamos registrando hoy esta linda obra que están haciendo estos pastores estadounidenses ¿cómo lo han recibido? bueno, bien gracias a Dios nos dan comida nos ayudan los venezolanos y gracias a Dios, bueno, uno está aquí guerreando uno está aquí sufriendo y gracias a Dios nos dan comida aquí y nos va bien ¿y a qué te estás dedicando? bueno, yo lo que hago es carrucha ahorita porque no tengo trabajo no consigo trabajo ¿y eso en la parada? en la parada en la parada y gracias a Dios con eso que sea tengo para pagar el arriendo y comer hoy se posesiona de nuevo Nicolás Maduro no tengo nada que decir así porque es que sí, que se puede decir, muchas gracias ¿a qué te dedicas, amigo? también a carrucha ¿cómo se llama? ganó Javier Carruchar ¿y cómo te ha ido? bien, gracias a Dios siempre con la cara en alto si tuvieras que ver al presidente Nicolás Maduro en su posesión ¿qué le dirías? no nada, nada que siga con lo suyo algún día Dios tiene que mirar eso ok, gracias muchachos mira, así trabajando duro ok libros claro, libros ese es el alimento espiritual mira, siguen llegando siguen llegando venezolanos acá buenos días bienvenidos ¿cómo te llamas? con comida, con alojo, con desayuno uno esperando que ni siquiera la cola le dan aquí uno y uno a pie ¿qué le dirías? ¿qué le dirías? que suelte el poder que se vaya para el carrizo porque el venezolano está pasando hambre hasta yo, ¿qué puede decir? yo no le he metido hasta la camisa ¿hace cuándo estás viniendo aquí a la fundación? no, hoy es mi primer día que vengo llegando ¿es el primer día? ¿viene de Venezuela? de Venezuela vengo llegando ahorita con mi familia, con mis primos, unos tíos ¿y ya voy a venir a Colombia? no bienvenido a Colombia, entonces gracias que hay que trabajar duro hay que trabajar sí, voy a trabajar duro ¿a qué te explicas? yo soy tatuador le meto a la bañilería a la cafetería soy fundido en aluminio moldeado en aluminio aportar siempre por delante con la dos que hay una minoría a eso no nos queremos acá bienvenido la gente buena de Venezuela bienvenido venga bienvenido de repente sí, de repente yo tengo venezolanita ¿cómo lo hemos tratado? bien, bien, bien ¿qué decirle a los pastores de Estados Unidos? bueno, que sigan así o sea, ayudándonos porque en verdad los necesitamos ¿a qué se dedica usted? señor Bañín se siga trabajando ok sí, vamos ok, ah, de acá ok, perfecto ok seguimos recorriendo aquí estamos en el en el hogar amigos del prójimo en el municipio de Villalosario sobre la autopista internacional con esta comunidad menonita cristiana de los Estados Unidos que el pasado 29 de octubre abrió este hogar para darle la bienvenida a los venezolanos darle darle desayunito almuercito también comidita también los tres golpes bienvenido a esta transmisión ¿cómo te llamas? bienvenido queremos hablar con una dama bienvenido a esta transmisión en vivo directo ¿cómo te llamas? Doris Ortega Doris Ortega venezolana por supuesto ¿sí? ¿de qué parte de Venezuela? de Carabobo del estado de Carabobo ¿cómo ha sido? ¿cómo han recibido esta ayuda de los de los muy buena estupenda sí aquí se han beneficiado muchísimo venezolanos estamos agradecidos por eso estamos gracias a Dios ¿ayer qué desayunó usted aquí? bueno yo no desayuné ya al almuerzo ¿qué almuerzo ayer? lentejas arroz y pollo y bueno y bueno ¿y qué tal las lentejas y el pollo colombiano? estamos buenísimos hoy se posesiona Nicolás Maduro de nuevo ¿qué le dirías? bueno que bueno ya basta ya basta de tanta este como es miseria que estamos viviendo ya basta ya basta de tanta este salida de venezolanos de Venezuela ya hay que regresar a su país de nuevo volver a ser el país de nuevo volver a hacer como antes eso me digo yo gracias que basta vamos a finalizar este informe en vivo y directo de la mira aquí están las hermanas estadounidenses que prestan ayuda vamos a terminar con con una otra historia humana trágica con otra tragedia yo voy a acercar una sillita por acá me voy a sentar permiso excuse me please por favor buenos días buenos días vamos a ver si ella desea buenos días como te llaman what's your name yo me llamo Elena Elena muchas gracias por estar en los micrófonos de telcocuta.com estamos en vivo directo en live que has sentido en estos dos tres meses que llevas aquí en Colombia con los venezolanos que se siente bueno mi esposo y yo apenas llegamos anteayer las dos días sí pero me duele ya mucho el corazón el corazón broken broken heart solo viendo tanta gente caminando saliendo como zombies sí exactamente pero se siente se siente dolor pero al tiempo de ayudarlos a ellos se siente satisfacción alegría y esperanza ah claro que sí sí siempre bueno Jesús es el buen pastor cualquier cosa que podamos hacer ayudar a su creación nos da placer nos da gusto cualquier cosa que podamos ayudar a su creación nos da placer nos da gusto ¿qué le pasó a ella? ¿cómo te llamas? tranquila ¿qué le sucedió? el 29 de noviembre está bien sin efecto tenía un accidente tenía un accidente tenía que operar el pie está bien ¿verdad? y ahora por caminar mucho se está hinchando el pie esto es el pie sí y también no estoy seguro que todo pasó algo un pleito o algo alguien la pegó pero ¿tiene el hueso partido? tenía el hueso partido tibia y peroné partida ¿qué le están ya la atendieron? estamos lavándolo le dimos antibióticos para que lo lleva con ella y también vamos a alistar para que ella pueda bañarse y cambiarse antes de seguir en su camino y tal vez un hermano ofreció llevarla a la cruz roja a ver qué más podemos hacer para enllezarle el pie que se siente al ayudar al prójimo ¿qué se siente para ayudar a personas? dijo que ella prefiere no estar en televisión perfecto lo respetamos tranquila tranquila no hay problema muchas gracias muchas gracias por todo ok está bien con mucho gusto ok muchas gracias Elena ¿no? sí Elena muchas gracias gracias Elena ¿recuerdamos tu nombre? Mariano Mariana que te lleven a un médico hay que llevarte a un médico porque hay que arreglar ese piecito finalicemos queremos finalizar muchas gracias queremos finalizar ese informe en vivo y directo el doctor no me voy a realizar el doctor el doctor me voy a realizar un placer volverlo a ver después de muchos años qué bueno verlo aquí en medio de los necesitados y de tanto dolor pero hay esperanza ¿cierto? sí señor la idea es trabajar por ellos y en eso estamos y darle las gracias aquí a la comunidad que nos está acompañando en el norte de Santander va a ser una gran ayuda es una gran ayuda y sobre todo que podemos apoyar a los amigos venezolanos yo he estado muchos años al lado de la gente pero yo creo que esta es la experiencia que más le impacta o me atrevo a decir eso no sé por qué ¿cierto? sin duda es todo un tema que me apasiona me gusta me emociona y lo hago con una gran satisfacción lo bonito que es poder servir la gente es eso que hay que leer gracias a nuestro señor por permitirnos servir y eso lo estamos haciendo y lo hacemos con mucho gusto ¿qué noticia nos puede dar sobre el tema de la defensoría el pueblo y lo tema de los migrantes venezolanos ¿qué anuncio hay? no, anuncio no hay directamente la defensoría no tenemos nada nosotros estamos haciendo acompañamiento a los diferentes procesos que se haga para ayudar a los venezolanos he escuchado en noticias que hay unos proyectos plan B y plan C en la medida que haya un número considerable de venezolanos y ahí seguramente nosotros vamos a estarlos acompañando vamos a hacer una gestión en la comunidad con algunos entes territoriales a ver si cocinan un terreno mejor a ver de qué manera los podemos apoyar para que puedan bajar costos y puedan atender más personas este tema que estamos viendo acá que ustedes están viendo se ha planteado hace rato a los entes territoriales un terreno donde estén cómodos amigos venezolanos y por lo menos de primera mano tengan el primer auxilio eso se ha planteado con los entes territoriales vamos a aprovechar a ver cómo hacemos unos acercamientos con los entes territoriales ahora más recién nos está esperando el alcalde de Villarrazal y el doctor Pepe que está muy dispuesto es una persona comprometida con el tema nos está esperando ya y vamos a seguir nuevamente pedir una cita vamos a hablar ya con el de Finor que aquí en frente hay un terreno muy bueno vamos a ver qué podemos hacer esa es la función de nosotros de la defensoría gestionar buscar ayudar acompañar ayudar a la gente y en eso estamos comprometidos nosotros con con la gente necesitada defensor muchísimas gracias por ser presidente de la defensoría regional del pueblo qué bueno ver a los funcionarios nos lo encontramos no sabíamos que estaba acá vimos a la gente de la opinión sobre la avenida y paramos aquí debe haber algo bonito aquí nos encontramos al defensor del pueblo qué bueno que los funcionarios del estado hagan presencia y ayuden a los demás pues aquí están señores creo que ustedes no lo conocían nosotros tampoco la fundación amigos del prójimo otra fundación más ayudando a los venezolanos en este día hoy 10 de enero cuando se posesiona ya por segunda tercera vez el presidente de nicolás maduro y están pidiendo que ya basta que no más que deje el poder que se vaya y que ayude a venezuela a volver a salir del fondo oscuro y profundo en el que está que ha vindo nos con leonardo peño cariz nos seguiremos a la frontera a la parada a ver qué encontramos qué historia encontramos allá hoy 10 de enero un abrazo ya volvemos